Pinchas, chas, 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos Aires son de cosecho. Mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío. Y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Si hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño. Pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de otro sueño. Puesto a pleno, pero decayado. Cada uno en la suya. Yo ando rayado. Yo sigo esperando sentado. Que esta vez el destino no me deje plantado. No, que no me deje plantado. No, nena. 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 MiSTOS del corazón. No, nena. No, nena. No, nena. ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué está pasando, Sevilla? Aldo Ferrari 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hardcore. Hardcore Beats is proud to present something a little bit different for all you wannabe critics who find sounds like this one. A little bit intimidating and if you still don't like it you can just fuck off. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!